¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Janet y hoy te voy a mostrar cómo hacer esta bruja estampada. ¿Qué necesitamos? Guantes de látex, papel periódico o de revista, papel china negro, tres o cuatro pliegos y papel china beige, el sombrero de bruja del modelo que gustes, ya y hasta con cabello falso, dos hojas blancas y una hoja anaranjada, un zapato de tacón o una bota, cuatro bolsas de plástico, tijeras, diurex o cinta adhesiva y engrudo. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestro zapato o bota en este caso con una bolsa de plástico para evitar que se nos manche. Una vez que la tenemos ya bien cubierta, la vamos a forrar con cachitos de periódico pegándolas con el engrudo. Aplicaremos de dos a tres capas. Ya que la hemos cubierto, nos quedará de esta manera y ahora esperaremos a que seque. Ya que ha secado, la cortaremos con mucho cuidado y sacaremos nuestro zapato para comenzar a unirla con diurex. Una vez que la hemos unido, debemos de cubrir el diurex con cachos de periódico y engrudo para que este no se vea y así reforzaremos la parte que hemos cortado. Ahora, con tiras de papel china negro, vamos a comenzar a forrar nuestra bota. Solo le aplicaremos una capa, pero si el papel se despinta, aplicaremos las capas que sean necesarias para que nuestro zapato se vea bien negrito. No olvides cubrir también la parte de abajo. Y así es como nos tiene que quedar. Por otro lado, haremos los brazos y las piernas. Comenzaremos a hacer bolitas de papel para rellenar un costado de la bolsa, ya que de una bolsa salen dos rollitos, o dependiendo de la bolsa puede salir solo uno. La cortaremos por la mitad. Y así comenzaremos a pegar para hacer el rollito. Necesitamos cuatro rollos. Nos deben de quedar de esta manera. Con las hojas blancas y la hoja anaranjada, vamos a hacer tiras de dos centímetros de ancho cada una y vamos a cortar dos cachitos de 8 a 10 centímetros de papel china beige para forrar dos rollitos, que serán las piernas y la simulación de las calcetas. Nos debe de quedar de esta manera. Los otros dos rollos los uniremos a nuestros guantes de látex, que también rellenamos, y los vamos a forrar con papel periódico dándole dos capas. Una vez que haya secado, vamos a darle una capa con el papel china beige. Y si aún se ve, le daremos otra capa, o las capas que sean necesarias. Muchas gracias. Y bueno, ya solo nos queda acomodarle a la pared y ponerle un papel china negro para simular la capa y estará lista. Espero que te haya gustado. Saludos. Saludos.